Ven Amalo que traigo el día de hoy para ti un nuevo sabor de pan bizcocho Hoy te traigo un pastel de elote con su crema de queso que yo sé que te va a encantar Así que vamos a ver cómo se hace Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches Dependiendo la hora que me estén viendo mis queridos reposteritos Pues aquí estoy yo de nuevo haciendo un intro La verdad, mil disculpas, la parte de atrás se ve horrible Pero bueno, nos estamos levantando Estoy tratando ya de pedir cosas para que otra vez mi parte de atrás se vea bonito Ahí se alcanzan a ver, espero que no ropa, cama y todo Pero bueno, pues es algo que nos tocó pasar Pero aquí estamos de vuelta Dije, hoy sí me voy a maquillar y quiero salir en el video y quiero saludarlos Y hoy les traigo un postre que yo sé que les va a encantar Que es uno de mis favoritos, que es el pastel de elote Y sí, aquí lo tengo Tengo este pastel de elote que yo sé que te va a encantar Así que vamos a ver cómo se hace Y para hacer este delicioso pastel de elote vamos a necesitar lo siguiente Vamos a ocupar 200 gramos de harina de trigo 4 huevos 180 gramos de azúcar regular 180 mililitros de leche 180 mililitros de aceite 1 cucharada de polvo para hornear 1 cucharada de vainilla 1 cucharadita de sal Y una taza de elote Este es elote de lata Y ahorita lo voy a pasar aquí a esta herramienta Para triturarlo Esto es todo lo que necesitamos Y vamos a ver cómo se hace Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestros huevos a un bol Y vamos a batir esto a velocidad alta durante 5 minutos Después de que han pasado 5 minutos Voy a agregar el azúcar en forma de lluvia Y voy a batir durante un minuto más a velocidad alta Después vamos a agregar los líquidos Que serían la leche La vainilla Y el aceite Para estos no hay un orden de cómo agregarlo Pero vamos a batir simplemente hasta que se integren Tampoco hay un tiempo como tal Y lo vamos a hacer con la batidora a velocidad media Y ahora vamos a agregar los ingredientes secos Y para esto con un cernidor vamos a agregar la harina Y la sal El polvo para hornear va al final Mezclamos con nuestra batidora apagada Y después prendemos y vamos a batir hasta que esto se integre Ahora sí vamos a agregar nuestro elote Te recomiendo que sea de lata porque bueno tiene un poquito más de sabor que el elote así normal Este que no está cocido Este no tiene tanto sabor y para un pastel necesitamos que tenga sabor Vamos a agregar también el polvo para hornear que tiene aquí el cernido en un cernidor más pequeño He subido a este canal otros pasteles de elote Pero estos vienen siendo como unos pancakes Este es un pastel con el que vas a poder hacer pasteles de varios pisos Así que mezclamos y batimos Y ahora sí nos vamos a nuestros moldes Aquí tengo mi desmoldante casero que ya te he compartido Se hace con la misma cantidad de harina y misma cantidad de aceite Y tengo aquí unos moldes de 6 pulgadas o 15 centímetros A los cuales les voy a untar muy bien mi desmoldante para que no se me pegue mi pastel Mi horno ya se debe estar precalentando a la misma temperatura a la que yo voy a hornear estos pasteles Que es a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit El número 3 de mi estufa por un aproximado de 25 a 35 minutos Voy a saber que está listo cuando pinche en la parte del medio y este salga seco Ahora voy a agregar mi mezcla Hay que asegurarnos de mezclar de nuevo para que nuestro elote vuelva a quedar a parte de arriba Y ahora sí lo voy a poner en partes iguales en mis moldes Y lo voy a llevar al horno Ahora es tiempo de hacer nuestra crema para nuestro pastel de elote Y para esto vamos a necesitar 190 gramos de queso crema Y 250 mililitros de crema para batir Yo aquí en mi caso no estoy utilizando azúcar glas Porque yo estoy utilizando una sabor nata Pero si tú estás utilizando la tradicional Puedes agregarle una cucharada y media de azúcar glas Y bien, pues lo que vamos a hacer primero es cremar nuestro queso crema Te recomiendo que el queso crema lo hayas sacado unos 10 minutitos antes Para poder cremarlo Recordando, puedes dejarlo muchas horas antes porque es un queso y se puede echar a perder Así que lo primero que vamos a hacer es cremarlo Ahora lo que sigue es tomar un poco de mi crema para batir Y hacer que estos ingredientes se unan Todavía lo vamos a batir hasta el punto de que levante Como la crema para batir debe de batir Simplemente que se integren los ingredientes Ahora sí, ya que nos deshicimos de los grumos Es tiempo de batir hasta que esto levante Y listo, ahora es tiempo de traer nuestro pastel Bien, pues ya tengo aquí mi base Voy a tomar uno de mis panes Es importante ponerle un poquito de betún para que no se nos vaya a pegar Y ahora que sigue, bueno, vamos A ponerle relleno De este mismo relleno de queso vamos a ponerle bastantito La verdad que la combinación de estos dos es súper rico Y ahora solamente va a ser cuestión de cubrir todo mi pastel Y listo Y listo, es una decoración sencilla Vamos a pasar lo que sobra a una manga con una duya Tengo aquí un poquito de nuez Esta voy a poner nada más un poquito aquí abajo Recuerda que pues hay que preguntar Si las personas no son alérgicas a la nuez Puedes cambiarlo también por almendra, cacahuate Lo que tú quieras Y bueno, aquí aparte en la parte de arriba Voy a hacer unos churritos Y voy a poner más nuez para decorar Este es un pastel que sí soporta unos dos o tres pisos No es como otros pasteles que he hecho aquí para el canal Que es de elote La verdad es que sabe delicioso Y pues bueno, ahorita te voy a mostrar Cómo sale una rebanada Así que espero que te haya gustado Y como yo sé que tú quieres saber Cómo se ve este pastel por dentro Pues vamos a partir una rebanada Está súper blandito Y yo sé que te va a encantar Ahora sí, ahora sí me salió el pastel Así es como queda nuestro pastel Y espero que te guste Que lo disfrutes y que lo hagas Y espero que este proyecto te haya gustado Lo hayas disfrutado Pero sobre todo te sea funcional Quiero aprovechar para recordarte Que aún todos mis videos participan Para ganarte uno de los tres cursos De repostería completo online ludis Y lo único que tienes que hacer Es aquí abajo en los comentarios Dejar ya sea esta palabra O este emoji Entre más comentes Más oportunidades tienes de ganar Pero si tú no quieres esperar la suerte También lo tengo a la venta Y ya está muy próximo A terminarse esta promoción Así que aquí abajo En la cajita de información Va a estar un enlace Para que me envíes a mí Directamente un whatsapp Donde yo misma te voy a estar contestando Y atendiendo Yo soy tu amiga ludis Te mando un beso Abrazo Bendiciones Y nos vemos En la siguiente Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!